Música Esperazgo para ver como les enseñaba a sacarle la plata a la gente Ok Estamos viendo o no Ese hombre multimillonario de su época Nos da la clave La clave para una vida de finanzas estable Se esconde en saber honrar a Dios que es el que te permite tener las riquezas Mientras no sepas honrar la fuente donde viene la fuente se cerrará Y ese principio aplica a todas las áreas de la vida del hombre y sobre todo en la vida espiritual Cuando tú aprendes a honrar A Dios en aquello que Él te concede a eso lo puedes llamar éxito Mientras tú no sepas honrar a Dios en lo que Dios te da no hay éxito Y no estoy hablando solo de finanzas vamos a cambiar de faceta Vámonos a la familia Si tú no sabes honrar a Dios en tu familia Tu familia no será una familia de éxito Si tú no sabes honrar a Dios en tu vida profesional tu vida profesional no tendrá éxito En todas las áreas de tu vida donde tú honres a Dios va a ocurrir algo Se va a incrementar la gracia de Dios en esa área ¿Alguien me está entendiendo eso? Les pongo ejemplos fáciles la familia Tú honras a Dios con tu familia y sabes que va a producir eso Dios da más gracia en esa área Por ejemplo tú eres una persona que decide honrar a Dios En tu conocimiento en las habilidades que te da Cuando tú lo honras y le das la gloria a Dios por lo que tú sabes O por la capacidad que recibes o por lo que has estudiado Sabe que va a pasar el cielo va a incrementar la gracia en esa área Y serás una persona profesional cada vez con mayor capacidad Debido a que honrar a Dios incrementa la gracia en esa área ¿Quieres crecer en algún área de tu vida? Incrementa la honra En las tentaciones ¿Alguno aquí pelea contra debilidades? ¿Alguno aquí pelea contra debilidades? Todos ¿Quieres que? ¿Cuántos quieren superar esas debilidades? Comienza a honrar a Dios en esas pequeñas muestras De tentación y verás como se incrementa la gracia de Dios allí Asimismo en todo aquello que tú deshonres a Dios La gracia se te es quitada Es por eso que tú habrás notado en el caso del pecado Que tienes una tentación, una debilidad y caes en algo pequeño ¿Sabes qué pasa? No solo caes en algo pequeño y dices bueno cae en algo pequeño Y sigo adelante no sino que esa pequeñez te roba la gracia Y te vas a ver más débil en un instante Le pasa al muchacho que le da por mirar una mujer en bikini En el computador Cuando se deleitó viendo a la muchacha No solo está pecando sino que está perdiendo la gracia que había ganado Y lo próximo es buscar una que no tenga bikini Y se irá un abismo si no detiene Porque no solo es que el pecado y la concupiscencia aumenta Sino que la gracia le es quitada ¿Estamos entendiendo eso? El formato del mundo en torno a las finanzas es este La clave para una vida exitosa en finanzas Se enfoca esencialmente en tener habilidad para producir Y en ser sabios en la administración Si haces esas dos cosas el mundo dice te va a ir bien A ver con los deditos así Diga uno Producir Dos Administrar Si usted no produce Usted está como dicen Como dicen en las lenguas de la calle Fritus mortis calaveratus status Eso significa Está muerto Ahora si usted produce y no sabe administrar Usted está igual Fritus mortis calaveratus status Porque lo que te consigues con una mano lo botas con la otra Pero esa clave es la clave del mundo La clave del reino es al revés Dios tiene unas formas diferentes a las del mundo Y si tú no entiendes eso tú no eres un cristiano Tú puedes tener la concepción de que Dios es real Y que la Biblia es buena y que Jesús murió por ti Pero mientras tú no entiendas que el formato del cielo Es totalmente contrario al mundo Tú seguirás viviendo bajo el mundo Mendigándole al mundo lo que el mundo da Aunque Jesús tiene para ti algo diferente y grande Pero si tú crees que el mundo sabe más que Jesús Tú no vivirás de una forma diferente a lo que vive el mundo Mientras que el mundo dice productividad y administración El reino maneja unos códigos diferentes Para el reino Las finanzas, el éxito financiero Pasa por la actitud interna que asumes tú Hacia quien te da la capacidad de producir que es Dios Con una actitud correcta hacia Dios La productividad tuya se va a asegurar Y viene otro ingrediente Esa cercanía y honra a Dios Va a generar en ti una habilidad sobrenatural Para administrar Note que hay gente que produce y administra bien Se hacen millonarios pero los hijos se les suicidan Mientras que lo que Dios te está diciendo es Confía en mí, honrame a mí Que yo me encargo de que haya productividad Que aún en las cosas más sencillas yo te bendiga Vas a hacer un árbol plantado junto a corrientes de agua Vas a dar el fruto a tiempo y viene el otro Te daré una administración capaz Te enseñaré cómo hacer las cosas Diferente a cómo el mundo lo haces Y eso significa que tu hoja no va a caer Honrar a Dios con lo primero Y con lo mejor Es un principio que no podemos ignorar en la Biblia Desde el principio hasta el final Dios pide lo mejor y lo primero Hay gente que le da lo que sobra Hay gente que no le da nada Hay gente que le da las migajas Hay gente que le da lo que él cree que debe darle Hay gente que le da lo que le manipulan Desde el púlpito Hay gente que le da lo que cree que su ambición Puede comprar a Dios Pero a Dios se le da lo primero y lo mejor En todas las áreas No solo en finanzas Si tú no le das tu corazón a Dios Y no es el primero en tu corazón Tú tienes un problema con Dios Porque aquello que ocupa el primer lugar Te va a acabar y te va a destruir Sea tu hijo Sea tu mujer Sea tu marido Sea tu pastor Sea quien sea Lo pones en primer lugar Te lleva al fracaso No están tan callados Están concentrados Pero así mismo Honrar a Dios con lo primero Y con lo mejor Siempre generará abundancia En aquello en que lo estás honrando Y lo que dice Salomón es Que cuando tú honras a Dios Con tus primicias Y con tus bienes Dios va a darte A tal punto Que no puedas Albergar en tus graneros Lo que Dios ha determinado Para ti O sea tú tienes Tus propios graneros ¿Cuáles son tus graneros? Tus expectativas Cuando tú eres fiel a Dios Dios va a sobrepasar Esas expectativas Es un principio Que Dios lo está prometiendo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien o no? Ok Existen Algunos patrones Que la vida da Y que deben cumplirse Para las promesas De abundancia Y sobre todo Para una potencialización Financiera Para un creyente ¿Cuántos quieren un año Donde Dios los potencialice Financieramente? ¿Cuántos quieren una propulsión? Ok No estoy orándote Para que pienses Que con este mensaje Tú sales de aquí Te ganan la lotería mañana No Si te la ganas Trae el diezmo Y cuídate Que eso no te vaya a separar De tu familia Pero no es eso Lo que Dios te promete Lo que Dios te promete Es entrar en un camino Donde Dios va a ir alineando Tu vida Hasta que seas confiable Para que Él Te pueda dar más De lo que hoy tienes El problema de Dios No es falta de amor por ti El problema de Dios No es falta de recursos El problema de Dios Es que no puede confiar en ti Porque así te duela No eres confiable Y Dios va a hacer de ti Alguien confiable Te va a trabajar Va a trabajar en tu corazón Te va a capacitar Alguien dígame Ok Todos sabemos que existen Muchas prácticas religiosas En torno a las finanzas Que han sido producto De la manipulación Desde los púlpitos Que generalmente Subsisten Porque se unen Dos polos peligrosos Un hombre o una mujer También hay predicadoras Un hombre o una mujer Ambicioso Con gente que se sienta ahí Igual de ambiciosos Y dos ambiciosos Juntos Hacen cortocircuito Uno desde aquí Que ambiciona Tener la plata De los otros Y los de allá abajo Que ambicionan Tener la plata La plata de Dios Es como una Es como una Como un clan De ambiciosos Es decir El predicador le dice Dame tu plata Que yo hablo con Dios Más o menos es así Es Tú encárgate de pagar Mis bienes terrenales Que yo te consigo Los bienes espirituales Ok Pero hay gente Que le gusta eso ¿Por qué le gusta eso? Porque se sientan ahí Con ambición Ellos también quieren tener Y quieren tener Y todos queremos tener Pero ellos quieren tener De una forma rápida Sin procesos Sin respeto Y sin honra a Dios Y cuando un predicador Lleno de ambición Encuentra corazones Ambiciosos Hacen un cortocircuito Que va a destruir La familia De esos que están Disentados Les va a acabar Con todo No están tan calladitos Pero si es bien cierto Que existen vicios Dentro de los Predicadores Que yo los llamaría Pseudo secretos Tengo el secreto Para tu prosperidad Ay póngase a A leer Carta más vida En televisión Que algunos parecen Culebreros Parecen de esos Dos culebreros De pueblo Aunque es cierto Que muchos engañadores Hay dice la Biblia Es innegable Que si hay secretos En la Biblia Que hay que cumplir En todas las áreas Para tener la bendición De Dios No es tan fácil Como decir Voy a una iglesia No hay unas condiciones Dadas en la palabra Para todo lo que el hombre Quiera tomar de Dios Y escúchame esto No basta solo Con creer Que yo creo En el Señor Y soy bendecido Si basta solo Con creer Porque hay tantos Creyentes en miseria Tiene que ser Que no es suficiente Creer Tiene que ser Que además De creer Hay que implementar Ciertas prácticas En nuestra vida Que permitan Que Dios cumpla Lo que quiere en ti Y la palabra Nos da algunas condiciones ¿Quieren conocer Unas condiciones Para vivir bien Financieramente? No hasta que no me enamoren No lo hago Soy todos secos Paren de esos matrimonios Que ya están Que se separan Yo te amo Yo también ¿Le damos o no le damos? Rapidito Le voy a dar 10 secretos Rápido Que dice la Biblia Para vivir una vida Financiera estable Listo Agarre las dos manitos Así Como alabando a Dios Y comience a contar Vamos con el 1 1 Lo primero que Dios pide Es un corazón generoso Tiene que haber generosidad En tu corazón Si quieres que Dios te dé Si en vez de generosidad Lo que tienes Es un corazón ambicioso No calificas Tiene que haber Un corazón generoso Y la generosidad No se conoce Cuando tú tienes Sino cuando no tienes Eso lo dice El apóstol Pablo Dice que Los de Macedonia Se dieron a sí mismo Y dice que De su profunda Pobreza Dieron Cuando tenga Yo doy Si el Señor Me da este negocio Yo doy Si el Señor Hace esto Yo doy Mentiras El que tiene Un corazón generoso Da siempre Da de su pobreza Saque el pedacito De pan Y lo parte para dos No espérate Ser dueño De una panadería Que muy buen negocio Eso Señor Si tú me das Yo le doy a los pobres Ambicioso O sea Te montamos una panadería Para que le des Un bocado de pan A otro No pues así cualquiera No tienes que ser Generoso Digan conmigo Generosidad Lo segundo Así vamos Dos Para vivir una vida Estable en finanzas Según la Biblia Muestra todo su concepto Se requiere Un alma libre De ambición Y codicia Un alma ambiciosa Que solo quiere tener Es un peligro Es un peligro Para Dios Para el mismo Y para su familia Porque una persona Con ambiciones Extremas Puede traicionar Todo Por la ambición Traiciona sus principios Traiciona su Dios Traiciona su familia Traiciona sus hijos Traiciona su empleador Y obviamente Se traiciona a sí mismo Porque no hay nada Nadie más tonto Para los negocios Que un ambicioso La ambición Te hace ganar Hoy la ambición Te entrega En mano De otro más ambicioso Que tú Lo que hoy ganas Mañana lo pierdes Por ambicioso Por querer hacer más Y a eso Se le suma Un hermanito Que camina De la mano De la ambición Que es la codicia Que es la codicia Es una envidia financiera Codicio lo tuyo Tu carro Este tiene El otro compró carro Miren la ropa De ese Miren los hijos De estos bien barrigones Y los míos bien flacos Y está codiciando A los demás No codicie Coda a sus flacos Y denle menos pizza Y hágale sopita Tercero Seguimos Tercio no Le damos O no le damos Ok Tercero El tercer La tercera condición Para una vida financiera Estable Es trabajo Arduo Y honesto Ese viciecito De los evangélicos De que yo vivo Por fe Un montón de zánganos Que no trabajan En esto hay que trabajar La Biblia dice Que no trabaje Que no coma No alguien dígame De un aplauso al Señor Otros salen con la excusa Que estoy orando No ore para trabajar Y que le vaya bien No ore para dejar de trabajar No sea zángano La Biblia lo es claro El que no trabaje Que no coma Y en la casa Todo el mundo Se tiene que ganar La comida En mi casa Se la gana Todo el mundo Hasta el perro Se la gana Si no me respeta No le doy El otro día le dije Le mostré a los muchachos Como pongo mi perro A ver vamos a comer Y el perro se acerca Al plato A ver Oremos Perro de acá mirándome Así como dice Este viejo Padre gracias Por estos alimentos Si no es capaz De esperar a que llore No lo dejo comer Por una sencilla razón Porque el concentrado Porque el concentrado Que está en ese plato No lo pongo yo Lo pone el Dios del cielo Y si ese perro No es capaz de respetar Al Dios que yo pongo Se va a mi casa Entonces por ahora Le enseñé a respetar Porque como lo quiero tanto Le pido a Dios Que lo llene de larga vida Me duele bastante Estamos de acuerdo Con los hijos es igual Tiene que aprender A respetar Tiene que aprender A honrarme A honrar a la mamá A hacer cositas en la casa A lavar losa A hacerle el café al papá Cuando le dice Para poder Que Dios le prospere Y si no estoy Levantando un parásito Y la culpa no es Del diablo ni del muchacho La culpa es mía Que no le instruí En el camino de verdad Aprenda a trabajar Para que Dios lo bendiga Alguien dígame Ey Y ahí entra también El welfare Repito Le he enseñado El welfare es una bendición Para tiempos de crisis Pero no es el recurso De un conquistador Nunca he visto a nadie De conquistar algo grande Pegado al welfare Salga a trabajar Le toca duro Hágale Algunos están diciendo Pastor usted no le toca duro Usted cree que no es duro Venga conmigo una semana A ver si me aguanta El trajito Aunque quiero aclararle Que en su momento Me tocó irme a repartir El periódico Y lo hice con mucha dignidad Arduamente Y si me vuelve a tocar Vuelvo y lo hago Vuelvo y lo hago Con amor Y no crea que lo voy a hacer Con tristeza Me está tocando No con amor Si Dios me pone A salvar al mundo Lo salvo Y si me pone A templar carpas Lo contemplo De las carpas Pero necesitamos Una generación De gente que trabaja Arduamente Alguien diga Seguimos Vamos para el número Cuatro La cuarta condición Es una convicción Absoluta De diezmos Y ofrendas Una persona Que no tiene Un corazón Para darle a Dios Lo que es de Dios No va a ser bendecido Nunca Lo que se gana Con una mano El devorador Se lo lleva con la otra Ahora hablaremos Un poco de eso Del que dice No yo no diezmo No yo doylo Dios sabe Dios sabe Dios sabe Dios no sabe nada Si usted sabe más Que la Biblia Usted no califica Usted es un diosito No Se hace lo que Dios dice No sea sabio En su opinión A mí me parece Que el Nadie le está preguntando Que le parece Obedes carne Pastor no sea duro Y no sea tosco Y usted no sea bobo Que por eso va a condenar A sus hijos a la miseria ¿Por qué no hacer Lo que dice la Biblia Y te aseguras De una vez Que te va a ir bien Alguien diga amen Ahí noté muy pocos amenes Pero ahorita Les profundizo más eso Cinco Cuantos quieren vivir Una vida abundante Finanzas El quinto principio Hay que vivir Sabiamente En el nivel Económico Actual Yo sé que todos Ustedes tienen corazón Para ser multimillonarios Y para tener unas mansiones Inmensas Pero por ahora Agradezcale a Dios Por ese basement Viva con decoro Manténgalo limpio Ordenadito Y dígale Señor Ayúdame a estar bien aquí Que yo sé que de aquí me sacas Porque yo estoy seguro Que la senda del justo Es como la luz de la aurora Voy en aumento Aquí comienzo Yo sé hacia donde voy Voy a caminar contigo En amor En lo muy poco Tú me vas a ayudar Más adelante Alguien dígame Pero si comienzas A decir por fe Por fe Me voy a meter A una casa De cinco mil dólares Mensuales Por fe Por fe Voy a comprar un carro Por fe Por fe Por fe Te vas a endeudar Y el evangelio Va a quedar mal Y tus hijos No van a querer saber De tu Dios Porque ellos no van a decir Que tú fuiste el bruto Sino que Dios fue el infierno Alguien dígame Ok Seguimos Seis Para tener una vida Financiera estable Se requiere una fiel Administración En lo poco Si no sabes Administrar bien En lo poco Que te hace pensar Que estás listo Para lo mucho Si cometes errores Administrándolo poco Cometerás Errorsotes Administrándolo mucho ¿Puedo ser directo? Si robas Administrándolo poco Robas un poco Si administras mucho Robas mucho Esa es la razón Por la que muchos evangélicos Me mantienen sin trabajo Porque Dios prefiere Tenerlos sin trabajo Es mejor que aguante Hambre Y no que esté Robando todo el tiempo Y trayendo maldición Sobre sus generaciones Dígale No digan Ayayay No los noto Muy convencidos Siete La séptima condición Para una vida De finanzas estable Es una actitud De ayuda Al necesitado Quien no logra Sentir El dolor De quien sufre No está listo Para recibir La bendición De Dios Porque el objetivo De Dios No es hacerte Un multimillonario El objetivo De Dios Es hacerte Un canal Para ayudar A otros débiles En la fe Que no saben Cómo bajar Su gracia Del cielo Amén Ocho El octavo Recurso Para tener Una vida estable Es una humildad A prueba De riquezas Es que Mantengas Una humildad Cuando hay abundancia Porque ser humilde Cuando no hay que Poner en el plato Es casi que Una obligación Para que alguien Nos pueda dar Algún tipo De sobras Esa humildad No es mérito La humildad Bonita Es la del que Tiene Cuando Dios Te confía Algo Y mantienes Una actitud De humildad Estás calificando Para que Dios Se dé más La humildad Es bella Cuando se tiene Y te lo digo Ya te lo enseñaba Y te lo repito No le comas Cuento a ningún Predicador Que no sea humilde Si no es humilde No tiene a Jesús Puede llenar Estadios Y hacer milagros Si no es humilde No conoce Al carpintero El que conoce Al carpintero Se vuelve humilde Como él Vamos con él Noveno El noveno Procedimiento Para una vida Estable en finanzas Es una vida De oración E intimidad Con Dios Allí en la oración Tu corazón Se pulirá Y allí en la oración Dios te va a revelar Formas Procedimientos Nuevas formas De negocio Habilidades Sobrenaturales Te va a librar De malos negocios De malos pasos De malos procedimientos Una persona Que tiene una relación Estrecha con Dios Tiene Le da la oportunidad De que Dios Le avise Antes de cometer El error Antes de que firme Antes de que se meta Dios le va a decir Y le va a decir Por donde meterse Por donde la forma Seguimos Vamos con el 10 El décimo Es practicar El principio Bíblico De las primicias Que es lo que Nos atañe hoy Ok Le damos No le damos Ahora Todos estos Diez principios Que los voy a colocar En Facebook No se preocupen Todos estos Diez principios Están marcados Por un mecanismo Y una norma Que Dios establece Para bajar Cualquier beneficio Del cielo O sea Estos 10 puntos Operan Si tú le pones Un ingrediente Es como Un riel Como una autopista Por donde viene La bendición de Dios Si no le pones Esa autopista No tienes nada Del cielo ¿Cuál es esa autopista? Romanos 1 17 No lo dice Porque en el Evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá La vía Para obtener Cualquier beneficio Del cielo Es la fe Y ahora Dice ahí Que el resultado De esa fe Porque dice Que todo es Por fe Y para fe Diga conmigo Por fe Y para fe O sea Solo por la fe Tú logras algo Y cuando logras Algo por la fe Además de obtener Lo que estás buscando La fe Tiene otro beneficio Más grande De que tu milagro Y es que te da Más fe O sea Tú tienes hoy La fe Para conseguir 10 mil dólares Cuando logras Esos 10 mil dólares Por fe No solo tienes 10 mil dólares Sino que ahora Tienes una fe Mayor para aspirar A 100 mil El ejercicio De tu fe Genera más fe Y el no ejercitar Tu fe Te deja Anquilosado Amarrado A tu forma De pensar Y a vivir Siempre bajo La misma Perspectiva De tus recursos Posibles Según tu mente Es por eso Que se requieren Ejercicios de fe Para que venga Más fe Y te digo esto En ningún área De la vida espiritual Tú podrás Obtener Algo de Dios De una forma Sana y recta Si no es por fe A Dios No se le convence Ni con lágrimas Ni con que te vayas Como digo yo De rodillas De aquí hasta No sé dónde Ni por hacer esto A Dios La única forma Que se le convence Es cuando le crees Por fe Es que se obtiene Todo el cielo Ahora No existen Secretos Tácticas O forman Milagrosas Para obtener Beneficio de Dios Fuera de la fe Es la fe Lo que nos permite Tener Las bendiciones De Dios Hebreos 11 6 Dice esto Estamos todos Enchupados Que lo noto Y como así Como Como idos Señor Tráenos De nuevo Hebreos 11 6 Dice Sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque es Necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan A cuánto le gustaría Evaluar sus prioridades Cuánto le gustaría No lo noto Muy convencidos Cuando uno Cuando uno Siente Como decía Mi mamá Pasos de animal Grande Uno prefiere Como notoriar Es decir Cuando uno ve Que el examen Me puede salir mal Mejor no lo presento Escúchame Un examen Para tu corazón Que tiene Más valor Para ti Obtener el beneficio De Dios O agradar A Dios Esa es una buena Pregunta Yo me la hago Porque yo tengo Muchos sueños Pero tengo que Preguntarme Que es más importante Para mí El sueño Que quiero lograr O agradar A Dios Pues escúchame Dice ahí Que sin fe Es imposible Agradar A Dios O sea Que yo no lo puedo Agradar Si no tengo fe Y dice Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Y explica Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y dice Y que él es Galardonador De los que le buscan O sea Que el galardón El beneficio La bendición El lograr Mis sueños Es el resultado De haberlo Agradado A él Por fe Pero tanto Para agradar A Dios Como para Tener tu milagro Necesitas Obligatoriamente De fe Si no tienes fe No lo agradas Y si no tienes fe No consigues Lo que está buscando Mira que está A su lado Dígale Necesita fe Dígalo Dígalo Necesita fe Ok Como estamos Hablando hoy De nuestra fiesta De primicias Vamos a hacer Un análisis De la perspectiva Espiritual De lo que damos Porque ahí está La clave De la fe ¿Te parece bien? Existen Esencialmente Tres formas De dar Tres esenciales La ofrenda El diezmo Y la primicia Vamos a hablar De ello Lo primero Que es importante Saber Es que el dar Es un ejercicio Más que de obediencia De colaboración O de aporte lógico A la comunidad Donde asistes Porque así es Como lo presenta Sobre todo Norteamérica Lo ha presentado Así O sea Tú estás En una iglesia Tú haces parte De esa iglesia Entonces es lógico Apoyar Aportar Dar Yo les he contado Que alguna vez Fui Para una Para una corte Y la persona Que iba a representar En la corte El abogado Me llamó Primero Venga Necesito darle Este cheque Y dije yo ¿Por qué? Estos cheques De diezmos ¿Cómo es que Cheque de diezmos? Si de mi cliente Entonces me explicó Es que si Si el juez Sabe que no ha diezmado En la iglesia De una vez No va a valorar Su caso Porque a veces Usted es un ladrón Que roba el lugar Donde lo están atendiendo El juez Yo le dije Pero yo no puedo decir Que el diezma Porque no diezma Mío no Solamente Yo le pido Que usted le diga Al juez Me han entregado El cheque De los diezmos Y él se ha puesto A paz Con los diezmos De su iglesia Y efectivamente Eso pasó Fuimos y el juez Aquí está el reverendo Me llamaron ¿Usted tiene un cheque De los diezmos Del señor? Si señor Aquí está el cheque Perfecto Entonces su consejero Tiene responsabilidad Sobre usted Y a partir de ahí Le dieron la salida Le dieron a mandar Preso Si eso lo entiende El mundo La gente que es espiritual Parece no entender Pero escúchame Dar en la iglesia No es eso Dar en la iglesia No es aportar A una comunidad Donde te atienden Donde te tienen sillas Donde te tienen luz Donde hacen sonido Donde tiene una cantidad De cosas No es eso lo que hacemos No es el principio bíblico Hablemos primero De la ofrenda ¿Les parece bien? Ok La ofrenda Es la determinación Del corazón De darle a Dios Como muestra De amor y gratitud Y mucha gente Cristiana No sabe Ofrendar Y al no ofrendar Están impidiéndole A su corazón Expresarle el amor Que Dios Que le tienen a Dios El efecto El efecto de la ofrenda Está ligado A la actitud De un corazón Agradecido Hacia Dios O sea La ofrenda Que tú das Habla de tu corazón Exclusivamente De tu corazón Cuando el hombre El diezmo Tiene una norma Mientras que eso No tiene norma Tú a Dios Le puedes dar Un penny Le puedes dar Un dólar Le puedes dar Diez dólares Lo que tú quieras Dar es tu expresión De amor Y cuando tú Aprendes a ofrendar Con un corazón Agradecido A Dios Vas a ver Como Dios No te voy a decir Que te da dinero Pero lo que te voy a decir Es que lo que viene Como resultado De la ofrenda Es una cercanía De amor De Dios Por ti Por tus hijos Por tu familia Yo lo veo En mi propia vida Yo no sé Quien diezma Y como diezman Porque no me gusta Mirar los registros Pero yo si sé Por quien oro más Adivine por quienes Oro más Es inevitable Que yo ore más Por la persona Que se acerque Y me da una ofrenda Porque al darme La ofrenda Está poniendo Algo presente En mi oración Yo oro por todos ustedes Pero es inevitable Que aquel Que me ofrenda algo Me está tocando El corazón De una forma especial Porque nadie Se lo está pidiendo Porque nadie Lo está viendo Porque nadie Se entera Significa que me ama Y la forma De expresarlo Es eso Usted lo vive Con sus hijos Y si usted no lo aprende Con sus hijos Va a levantar Unos malteados O usted no entiende Como un gesto de amor El hijo Que más le ofrenda Tiempo Que más le ayuda A lavar la loza Que más le ayuda A sacar la basura Ese no es un acto De amor Y usted a sus hijos Los ama por igual Claro que sí Pero cuando se trata De darles para la pizza ¿Cuál se los da Con más agrado? Es más Al otro sanga No es mejor que no le dé Para que aprenda Dedito así Diga conmigo Escúchame La ofrenda Que tú das Asegura la intervención Y el compromiso De Dios Con tus generaciones La ofrenda Es una semilla Que Dios La hará fructífera Pero escúchame Dios determinará Cuando es el mejor Momento Para que dé fruto Y escúchame Esto de la ofrenda No tiene que ver Solo con iglesia Una persona No creyente Póngame un musulmán Póngame hasta un asesino Que sepa ofrendar A los necesitados Eso no le va a comprar El cielo Con eso no se va a salvar Por eso no se va a dejar De ir a la cárcel Si es un maleante Pero lo que sí le aseguro Es que los hijos De ese maleante Serán amparados por Dios Porque le ayudó A los pobres Porque hizo la labor Que los santos no hicieron Porque tu ofrenda Es una semilla Que tú siembras Y que le dices a Dios Por favor Da el fruto Cuando tú creas Que más lo necesitemos Y como he dicho yo A veces no lo da a nosotros Otra vez no Otra vez Dios Guarda esa semilla Para darle ese fruto A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros bisnietos Cuando vengan tiempos De escasez Y dificultad Y ya no estemos En la tierra Dios les dará Productividad A raíz de lo que Tú ofrendaste Hay muchos creyentes Que diezman Por ley Y quien diezma Por ley No ofrenda Por desamor ¿Me está oyendo Lo que el Espíritu Nos está diciendo? Quien diezma Por ley No ofrenda Por una sola razón Desamor Porque quien requiere Una ley Para darle a Dios Lo que es de Dios Demuestra que no hay amor En su corazón Yo lo he explicado En las relaciones De familia Yo no necesito Una ley Que me diga Que yo tengo Que pagar la renta En mi casa No necesito Una ley ¿Sabe por qué? Porque amo Esa mujer Y amo Esa hija Amo hasta el perro Así que no crea Que Angie Me dice No usted le toca A usted el marido Usted le toca El nombre De esta casa No, nunca Porque yo no necesito Una ley ¿Sabe por qué? Porque estoy enamorado Ahora cuando en una pareja No están enamorados Allí si empiezan Las normas El varón de esta casa Aprende a responder Ponga la cara El pastor allá dijo Pasa al otro lado también Si para que tu mujer Se levante a darte El desayuno Necesitas ponerle Una ley No te ama O su amor Está deteriorado A mí no me gustaría Que Angie Me dé un café Porque yo soy El hombre de esta casa No, no me dé nada mejor Me debe dar el cafecito Porque me quiere Y si no me sale Demasiado caro El servicio Negocio muy mal hecho Prefiero uno veinticinco En el Tim Hortons Me voy chavo Voy con el café caliente No le hago No me toca aguantar Malacar a nadie Ni hacerle nada a nadie Alguien dígame Necesitamos Trabajar por amor No por ley Definamos la ofrenda Con una frase ¿Les parece bien? Ok Ofrendamos Por todo Lo que de Dios Hemos recibido Por eso Por lo que de Él Hemos recibido Vamos a hablar del diezmo Antes de hablar del diezmo Por favor No convierta su corazón En una caneca de basura Viendo en internet Tonterías Que el diezmo no existe Deje bobear Vaya a la Biblia Este no es mi tema De hoy Pero lo voy a sacar Del limbo En el que En el que Youtube los metió ¿Por qué no diezmar? El diezmo no es de ahora Primero El diezmo es de la ley Mentiras Mentiroso No le atribuyas a Dios Lo que no está en la Biblia El diezmo no es de la ley Porque Abraham Le diezmó a Melquisedec Y no había ley Faltaban siglos Para que viniera la ley Jacob cuando fue bendecido Prometió su diezmo Y le diezmó a Dios Y no había ley No había pastores No había iglesia No había datáfonos En las iglesias Pues eso no es por ley Bueno pastores Está bien Acepto Pero eso es del Antiguo testamento Muéstrame el diezmo En el Nuevo testamento Aprenda a leer Y a buscarme Es que no es tan fácil Como salir a buscar La revista con Dorito Digo yo Espere un momentico La Biblia Hay que tener cuidado A Jesús le hablaron Unos que diezmaban La menta Y el eneldo Y decían Que no le podían dar A Dios Para darle a los padres Y aparece Jesús El carpintero El que lo salvó a usted El que murió en la cruz El que resucitó Y tira esta frase Dice Es necesario hacer esto Sin dejar de hacer aquello Es decir Es necesario Darle a los padres Sin dejar de diezmar Jesús diezmó Porque dice la Biblia Que le hicieron Todo un juicio Para mirar Si había culpabilidad Y los judíos Lo primero que evalúa Una persona Es su diezmo Hasta hoy es así No crea que los judíos Diezman como usted Y como yo Los judíos Hay un libro de registro Donde se registra Si diezmó Cuanto diezmó Y si no diezmó Y si no diezmó Lo sacan del grupo Por eso son los dueños De la economía mundial Por eso es capaz Dios de levantar Un tipo como Trump A que los defienda Pero nosotros somos Muy avispados Los hispanos Somos muy avispados Yo hoy muy vivo Madre Andar quemando Sigan deudado Toda la vida Mía Es muy avispado Estamos de acuerdo Ahora en la carta A los hebreos El escritor Se dice que es Pablo O si no Apolos Uno de los dos Yo creo particularmente Que es el apóstol Pablo Y él dice Aquí presentamos Los diezmos A hombres Pero allá A uno Que es eterno O sea que Pablo Diezmaba O sea que usted Es más que Pablo Para no diezmar Hasta que usted Es el nuevo apóstol Pues moderno Eso para quitar Los vicios Otros dicen Que yo no diezmo Porque no me alcanza Mentiras Cambia la frase No le alcanza Porque no diezma No es una condición Es un efecto Tu pobreza Es un efecto De tu desobediencia ¿Qué pasa? Y pasó el huracán Darío por acá Esto no es lo que Quiero hablar del diezmo Solo que estoy Cerrando las puertas Que usted habla En Facebook Usted es demasiado Importante Para que toda basura Se la metan A la cabeza Otros Otras arandelas Yo no diezmo Porque los pastores Son muy ladrones Ok Me parece bien Que seas Pero sé coherente Nunca más Vuelvas a llevar Un carro A un mecánico Porque dicen Que los mecánicos Son ladrones Te quiero ver Cuarenta bajo cero Tirado debajo De tu carro Cambiando el aceite Para que me digas Que no vas donde Un mecánico Que los mecánicos Te han robado Ahora Por otra parte Si usted dice Que los pastores Ya han robado Yo no tengo la culpa Si no conoce Un pastor honesto Yo se lo presento Ya me robé Quijano Yo nunca le tumbaba Aquí a nadie Y llevo aquí Dieciséis años Así que yo no voy A pagar Las consecuencias De lo que Otros bandidos Hacen Eso solo Para que usted Se quite Las arandelas Que le ponen Hay otros Que sacan Más arandelas Otros más Poderosos En mente Y yo que voy Ahí smart Si yo puedo Hacer Que hagan Con la plata Entonces yo digo Le puedo responder De dos formas De una forma Polite O de una forma Directa La forma Polite Es Hay unos recursos Que entran Aquí En la contabilidad Y si no le sirve Yo no manejo Plata El gobierno Canadiense Nos sigue Todas las finanzas Nos maneja Todo Hay un contador Que no es De la iglesia Es el hermano ¿Cómo se llama? Julio Moreno Que maneja Toda la contabilidad Mira los registros De ustedes Que hacen Y que no hacen El hermano Moreno Debe ser un hombre De mucha fe Porque el ve Como gente Vive en un año Con 100 dólares Porque los diezmos Son 10 Si diezmo Diez en un año Significa que ganó Un año 100 dólares Wow Milagros poderosos No va a faltar Alguno que me enseñe Cómo hacer el milagro No Yo prefiero que Dios Me dé 100 mil Y diezmar 10 10 mil Estamos claros Pero si quiere Lo respondo Al otro estilo Al estilo De nosotros Que es más efectivo A veces ¿Qué hacen con esa plata? Literalmente En términos espirituales Ese no es su problema Si usted no confía En el hombre Que está aquí No se siente Escuchar mi palabra No es coherente Que usted crea Que yo soy un deshonesto Y me siente sus hijos A que se los eduque Eso no es coherente Yo no sentaría A mis hijos En una persona Que no le tengo confianza No se lo siento a ellos Prefiero educarlos En mi casa Y mostrarles la Biblia yo Alguien dígame Lo noto como Como enyesados aquí Díganle que está a su lado Muévete chico Díganle así Muévete chico Ahora sí Después de estas Cortas recomendaciones Y quitar todas estas Telarañas Que nos pone el YouTube Hablemos de lo que es El diezmo El diezmo Es un tributo Que le damos Al reino de los cielos Por su administración Y por la operación En favor de nosotros Y de nuestras generaciones Pastor explíqueme eso Se lo explico El diezmo En términos espirituales Es un tributo Es un impuesto Que yo le pago Al reino de los cielos Para que me mantenga Para que me haga culto Para que bendiga A mis hijos Para que gente ore por mí Para que el reino Pueda sostenerse En la tierra Donde yo estoy Y mis hijos Puedan tener la garantía De que reciben El amparo del reino De los cielos No hablo del amparo De Dios El amparo de Dios Lo recibes en tu oración En tu búsqueda personal Pero el reino Constituido Para que puedas Tú desarrollarte Requiere estar en la tierra Y puedes Necesitas sostenerse En la tierra Como se sostiene Del tributo Que pagamos Todos aquellos Que somos parte del reino El diezmo Lo podríamos definir Como una forma De garantizar Que el reino Proveerá Y protegerá Todo lo que yo necesito Para que se cumplan Los propósitos Que el rey Tiene con mi vida O sea Dios es el rey ¿Cuántos saben Que el rey? Amén o no es amén Él es el rey Si el es el rey Él tiene un reino Y el ha prometido Que tiene un plan Para mi vida Y él me dice Yo lo voy a cumplir La Biblia dice El Señor cumplirá Su propósito en mí Yo sé que Dios Tiene un propósito Entonces Dios me dice ¿Te gusta esto? Sí Señor Cumple tu propósito en mí ¿Cuántos creen Que Dios cumple el propósito? Amén Entonces Dios le dice Bueno necesito Que pagues derechos De administración Paga el tributo En la tierra Que yo me aseguro Que a través De los canales del reino Te llega lo que tú necesitas La información necesaria La fe necesaria El poder necesaria La cobertura necesaria Inducimos a tus hijos A la gloria Que yo he determinado Pero necesito Que pagues el impuesto Pero es que Señor Yo pensé Que era así espiritual Es espiritual Pero la renta No se paga espiritualmente Se paga con dinero Pastor que en visión Me llega la palabra Por Facebook Eso no es gratis Se paga El reino se extiende A través de las ofrendas Y diezmos De cada persona En esta iglesia Cuando tú diezmas Estás diciendo Soy parte de un reino Y este es mi aporte Para que el reino Siga construyendo Mi vida Ok Algunas frases En torno al diezmo No diezmar Hace inoperantes Los recursos del cielo Para tu vida Yo no te estoy diciendo Que no te va a venir dinero Tú puedes trabajar Como un loco Y hacer dinero Sin diezmar Claro que sí Y yo sé que algunos Están pensando Yo no he diezmado Y tengo trabajo Pero no diezmar Hace que esos recursos Sean inoperantes Para lo que Dios Quiere hacer en tu vida Y a veces se convierten En el instrumento Para que el diablo Destruya tu vida Hay gente Lo he dicho Que vino de nuestros países Con pobreza Siendo felices Y unidos Y llegaron aquí Hoy tienen casa Tienen carro Tienen dinero Y no se pueden ni saludar Cuando tú estás Siendo fiel a Dios Esos recursos Servirán Para los propósitos De Dios Que siempre serán De unidad De paz De crecimiento De afianzamiento Para tu familia Otra frase ¿Le damos? Hay unos que diezman Menos de lo determinado Yo me gano Yo me gano Dos mil dólares Al medio ¿Cómo voy a dar doscientos? El Señor me entiende Le voy a dar nomás cien Diezmar Menos de lo determinado Por Dios Sumerge tu vida En insuficiencia En una mediocridad Constante Siempre habrá insuficiencia Sobre el que no es suficiente Para rendirle honro a Dios Siempre habrá insuficiencia Siempre le faltará Siempre llegará Al final del mes Y me van a decir Ayúdame Señor Hazme un milagrito Y Dios le dice ¿Por qué no hace el milagrito Usted y es fiel? Y va a ver Cómo no le falta Cada que le disminuye La cuota a Dios El cielo disminuye La cuota para ti No dedito Yo creo que hoy va a tocar Entregar las llaves Y que prendan el carro Que los noto Con carnet revólver Algunos Sigo Hay otra práctica Y es diezmo Esporádicamente Hoy sí Mañana no Esta semana sí Esta mañana no Me gustaría que hicieran eso En la renta de su casa Este mes te pago Este mes no te pago la renta Con la gasolina El carro Hoy le echo gasolina La otra semana No le voy a echar nada Porque no tengo Y se monta en el carro A ver qué le pasa Diezmar Esporádicamente Y sin regularidad Establece ciclos De pobreza Sobre tu vida Interrumpidos Por pequeñas Temporadas De estabilidad De la ansiedad Las personas Que le viene un tiempo Dos meses Estoy bendecido A los días Otra vez abajo ¿Qué pasó? Analice Si usted se esporádico En su tiempo Si usted hoy diezma Mañana no Hoy recibe Mañana no Y generalmente Das Es cuando ya has pasado Por el momento difícil Señora ayúdame Yo te pido Que me perdones Ayúdame Entonces ahí vienes Y vuelves a diezmar Y Dios vuelve Y te sube Y cuando ya tienes arriba Dices Uy pero voy a tener Que diezmar Cien dólares Ok Dios le dice Mijo si para usted Le parece mucho Cien dólares Le estoy dando mil Entonces si cien Lo asustan Mil lo matan Del corazón Mejor sáquemelo Del trabajo Para que no nos va a morir Un susto bien bravo Si usted está asustado Por dar cien Dando miles Potencializarle Eso diez veces Se nos va a morir El corazón Esas personas que Miren el registro De diezmos Ahí está la razón Ahí está la razón Ahí está la razón Hay otro vicio Y es el diezmar En el lugar equivocado Que yo tengo Mis diezmos El Señor sabe Se lo va a llevar Se lo va a mandar A mi tío Eulogia A mi tío Francisco Emilio Que son gente Necesitada Voy a ayudar A los pobres Ay quien te nombró Administrador del reino De los cielos Deja tu vaina Dios va a decir Lo mismo Lo que era para tus hijos Se lo va a mandar Para los hijos De otro ¿Cuál es el problema? Diezmar En el lugar equivocado Es cerrar la puerta De acceso A tu leche Y a tu miel Porque la leche Y tu miel Están en un lugar Que Dios determinó Se llama tu asignación Por eso yo lo he enseñado Y aquí me ha tocado Personas que traen diezmos A esta iglesia Y no los traiga acá Llévelos a su iglesia Donde a usted Lo están alimentando Hay un pastor Que cuenta con eso Y Dios cuenta Bendecir ese ministerio A través de diezmos No me lo traiga a mí Que a mí Dios Me da lo que necesito Y si Dios no me lo da Entonces Dios no me llamó Alguien dígame ¿Dónde llevamos los diezmos? La Biblia dice Al alfolit Al lugar donde tú te recibes Donde tú recibes la palabra Donde te alimentas Ahí debes llevar tus diezmos Escúchame esto Encontrar razones Para no diezmar Es darle razones Al devorador Para que nos pueda robar Cada que te prende El bombillo Y dice Yo no diezmo Por El diablo dice Yo te robo Por eso No te las des De filósofo Con Dios Se humilde Y Dios te va a pagar Alguien Dígame Determinar No diezmar Es solo Dejar De dar Los diezmos Al alfolit De tu autoridad Para dárselo A los agentes Del devorador No diezmo En iglesia Ok Pague mecánicos Pague medicina Para sus hijos Pague aquello Pague lo otro Cubra aquí Cubra allá Porque escúcheme Hay un principio Elemental Que quiero enseñárselos Dígalo conmigo Esta frase De alta filosofía Esquinera Diga conmigo Que diezma Diezma No pero dígalo fuerte Diga Que diezma Diezma O sea O diezma Donde Dios Te alimentas O diezmas Donde el diablo Te roba Pero que diezmas Diezmas Sabe por qué Diezmamos Yo diezmo Porque tengo Sueños pendientes Y sé que Dios Me los va a cumplir Yo diezmo Por eso Yo tengo muchos Sueños por cumplir Y no tengo Humanamente Los recursos Para lograr Pero yo sé Que Dios Me lo va a lograr Por eso Tú debes diezmar Porque los sueños Pendientes que tiene Dios te va a dar Como cumplirlos Cerramos el capítulo De los diezmos Con una frase Ok Diezmamos Por todo lo que De Dios Requerimos Cuántos requieren Algo de Dios Cuántos necesitan Algo de Dios Cuántos necesitan Algo de Dios Diezme Si no necesita Nada No diezme Dígale Yo soy Yo mismo Soy Dios No te necesito Pero si usted Necesita algo De él Esté en paz Con él Para que él Pueda bendecir Y vamos Al tercer principio Las primicias Estamos viendo Las primicias Son un principio Básico Y son fundamentales Según la Biblia Para poder tener Todas las promesas De provisión Para que un creyente Tenga la bendición Que Dios Determinó en sus finanzas Debe aprender El principio De las primicias Para Dios Voy a hablarle Un poquito De dónde viene Esto de las primicias En el pueblo hebreo Las primicias Son conocidas Como la fiesta Del Yon Javikurim La fiesta De las primicias Esa fiesta Se celebra Se conoce La segunda fiesta Más importante Después de la Pascua Está el Yon Javikurim ¿Por qué se hace Esa fiesta? Porque en esa fiesta Los judíos Reconocen Que la fuente De toda su prosperidad Financiera Es Dios Eso es lo que hace En esa fiesta Él es la fuente De mi prosperidad Pero la práctica De las primicias No se inició En el pueblo hebreo Se inició En el huerto Del Edén ¿Sabe quién fue El primero Que sacó Las primicias? Dios Que le hizo Todo un mundo Un planeta Y le hizo Un huerto Y puso a Adán En el huerto Y sabe Que le dijo De todo árbol Diga conmigo De todo árbol Podéis comer Pero enseguida Le dijo Pero Diga así Con el dedito Así Pero Había un pero Es decir Todo era de Adán Pero Ese pero Es lo importante Es lo que garantiza Que puedes continuar Con lo que yo Te he determinado ¿Cuál es el pero? Le dice Del árbol De la ciencia El bien y el mal No vas a comer Es decir Que el árbol De la ciencia Del bien y del mal Que implicaba Tener el control De la vida de Adán Le pertenecía a Dios Esa era la primicia Todo es para ti Pero el primer fruto El árbol del conocimiento Con el que yo te hice Con el que te hice Un cuerpo Con el que permito Que haya un corazón Bombeando sangre Yo que te ideé Y que te hizo como eres Me guardo esta primicia Para mí Esto es mío Lo demás es tuyo Y después Vemos a Caín Y Abel Que presentaron Lo mejor De su fruto Pero Fue la primicia Lo que presentaron Delante de Dios Lo que determinó La aprobación O desaprobación De Dios Para esos dos muchachos El uno Trabajaba en el campo Cultivando El otro Cuidaba animales Y hasta ahí Dios los tenía igual Los tenía bien Pero Vino el pero Presentaron Las ofrendas Y primicias A Dios Dice Porque sé que eran primicia Porque sé que tomando El mejor de su fruto Eso es la primicia Lo mejor Lo traje Y cuando se lo presentaron A Dios Dice que Dios Se agradó De Abel Y de su ofrenda Pero no se agradó De Caín Escúchame Dice Leíamos ahora En hebreos Que es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que él es galardador De los que le buscan Cuantos quieren agradar A Dios Sin fe es imposible Agradar a Dios Y escúchame Dios se agrada De ti Por lo que tú Tienes en tu corazón Y lo que tú tienes En tu corazón Se expresa En lo que tú Ofrendas Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que que hizo Que dio A su hijo Dio 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 No dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que creó Una iglesia Evangélica Hizo una religión No La religión La hicieron Los hombres Dios dio Dios da muestras Peacientes De su amor Dios va a aprobar O desaprobar Tu proyecto De vida Según Tu ofrendas Según Tu presentas A Dios Después De todo Este proceso Aparece La ley Y con la ley Dios va a reglamentar Cómo hacer Las primicias Lo vemos rápidamente Hebreos Éxodo Perdón 13 11 al 16 Se lo leo Todo rápidamente Dice Cuando Jehová Te haya metido En la tierra Del cananeo Como te ha jurado A ti y a tus padres Cuando te la hubiere Dado Dedicarás a Jehová Todo aquel Que abriera matriz Y asimismo Todo primer nacido De tus animales Los machos Serán de Jehová Más todo primogénito De Asno Redimirás Con un cordero Y si lo redimieres Quebrarás su cerviz También redimirás Al primogénito De tus hijos Y cuando mañana Te pregunte Tu hijo Diciendo ¿Qué es esto? Le dirás Jehová Nos sacó Con mano fuerte De Egipto De casa De servidumbre Y endureció Endureciéndose Faraón Para no dejar Nos ir Jehová Hizo morir En tierra De Egipto Todo primogénito Desde el primogénito Humano Hasta el primogénito De la bestia Y por esta causa Yo sacrifico A Jehová Todo primogénito Macho Redimo El primogénito De mis hijos Te será pues Como una señal Sobre tu mano Y por un memorial Delante de tus ojos Por cuanto Jehová Nos sacó De Egipto Con mano fuerte Mire que Dios Más Instructivo Si Instructivo Le dice A Moisés Tome las primicias De esto En el caso De los animales Los presenta En el caso Nis dice Los años Quiebre la cerviz Para que no puedan Volver a montarlo Porque algunos Le dan a Dios Y siguen Trabajándolo Por debajo No Ya eso es de Dios Ya no trabaja Y entonces Dice Cuando usted Vea a sus hijos Sus hijos Le van a preguntar Y usted ¿Por qué hace eso? ¿Por qué mató A la vaquita Yogi Rogelia La que daba lechita La primera? Dijo Le voy a explicar Por qué le maté La vaquita primera Usted le explica ¿Por qué usted No sabe? A usted le ha tocado Una vida buena A usted le toca Que compremos pizza En abundancia Y bota la mitad A usted le ha tocado Una vida muy agradable Pero usted no sabe De dónde venimos nosotros Nosotros somos sacados De un mundo de pecado Llamado Egipto Vivíamos Esclavos De un faraón Llamado Satanás Y Dios Nos ha rescatado Y nos ha bendecido Y nos ha dado paz Y nos ha sacado De vivir en servidumbre Para ser hijos del Rey Por lo tanto En nuestra casa Mi hijo Lo primero que nace Se lo entregamos a Dios Porque cuando Dios Nos sacó Lo primero que hizo Fue matar Los primogénitos De Egipto Para no matarnos A nosotros Por eso Dios lo que hace Es matar su primogénito Que es Jesús Para no matarnos A nosotros ¿Alguien? ¿Alguien dígame? Pues como Jesús murió Para que usted y yo No muramos Hoy nosotros Entregamos las primicias Para que sepamos Que confiamos En el pacto Que tenemos con Dios Eso Dios Se lo ordena a Moisés Para que se lo diga A los hijos Porque aquí la clave No está en que tú Lo sepas La clave está En que tus hijos Lo reciban Ahora Si tú no lo sabes Grave están tus hijos Y grave estás tú Pero aquí la clave Es que nuestros hijos Puedan aprender Si tus hijos No saben De dónde vienen No sabrán Para dónde van Y botarán la pizza Porque nunca saben Que tú nunca Que tú En otros años No tenías Con qué comerte Una pizza No sabrán eso A mí me llena de pasión Hablar con Isabela Sobre mis orígenes Esta semana Me agarró Y me Me preguntó Esto En la paz Como así Y usted Cómo era que vivía Me tocó Contarle Me tocaba así Así Y yo fui drogadicto Y me tocó Que tal Por eso Estamos agradecidos Con Dios Porque hoy somos El resultado De su amor Mi niña Y tú hoy Tienes más posibilidades No para que no trabajes Sino para que llegues Más lejos Pero mira De dónde nos trae Dios Dios desde allá Estaba pensando en ti En tu vida Rescató este hombre Para poder darte A ti una vida de gloria Por eso tienes que ser Tuiciosa Y sabe Hoy me dio mucha alegría Porque hoy la vi Arrodillada aquí al frente ¿Sabe por qué me gusta Ver la rodilla al frente? Porque no se lo pedimos Porque ella nos ha dicho Yo quiero más de Dios Eso no lo aprende Sino cuando entiende De dónde venimos Ahora existen unos Pues que tienen Otras formas Quieren decirle a los hijos Yo soy de sangre azul Y su abuelito Era el presidente De la asociación De desocupados De mi país Lo felicito Yo prefiero decirle No mi hija A mí me tocaba Que ni comida había A mí me tocó Ir a la escuela Descalzo Y aquí estoy Ahora para que el niño Diga Y yo no puedo No puedo realizarme Porque no tengo El iPhone 7 Pero es porque No les enseñamos ¿Estamos de acuerdo? El pueblo hebreo ¿Sabe cómo hacía Lo de las primicias? ¿Se los cuento o no? Digan si sí o si no Porque tampoco Los voy a obligar Cuando comenzaba La cosecha Ellos estaban atentos Salían todos los días A mirar los primeros brotes Cuando salía El primer brotecito ¿Sabe qué hacen Los judíos hasta hoy? Toman una cinta roja Y amarran en la ramita Este de Dios Pasan por la otra línea Brote Hay que hay uno Aquí hay uno Mira Por la otra línea Aquí está saliendo De tal forma Que en todo el plantío Siempre iban a encontrar Una ramita roja ¿Sabe qué era Esa ramita roja? Esa parte de Dios Eso no es de nosotros Eso le pertenece Al que hace producir La tierra Yo les decía ahora Que la fiesta De las primicias Es conocida Como el Yonjavikurin Y esta palabra Yonjavikurin Es una Es una conjugación De un verbo Que es el verbo Bekor A mí me gusta hablar Mucho de griego Y de hebreo Y nada de esas vainas Pero si es importante Que lo sepamos Esa misma palabra Tiene dos traducciones Dos La primera Primogénito O primicia Estamos de acuerdo Pero la segunda La frase Yonjavikurin Traduce literalmente Escuche esto Lo que traduce Algo más grande Va a venir Diga conmigo Esa frase Algo más grande Va a venir Es por eso Que cuando ellos Tomaban sus primicias Y las presentaban Delante de Dios Estaban diciendo Algo más grande Va a venir Ahora Eso hacía Que ellos Tuviesen mucho cuidado Con lo que presentaban Al estilo mío Si tú le traes A Dios Una piña podrida Algo más grande Va a venir Es decir Va a venir Una cosecha De piñas podridas No, no Usted me está entendiendo Eso Algo más grande Va a venir Tu primicia Le dice a Dios Lo que te debe dar Es tú Eres tú quien decide Lo que quieres Que Dios te dé Cómo lo determinas Tu primicia Alguna vez Compartí con alguien Que me dijo Yo hice una ofrenda Por la salvación De mi familia Si como así Si yo ofrendí 20 dólares Para salvar Mi familia Hola Usted da 20 dólares Para salvar su familia Entonces su familia No vale nada Porque lo que quieres Es comprarlo No tienen precio Pues que si Yo prefiero Que mi familia Sea salva Por el pago De la sangre de Cristo Alguien dígame Que si es un pago Alto Pero a veces Nosotros queremos Hacer las cosas Sin entender El principio Y el principio De la primicia Es este Lo que tú das Le dice a Dios Mire esto Es lo que yo traigo Algo más grande Pero por eso Los judíos Se aseguraban De que fuese Lo mejor Para asegurar Que el cielo Les dé lo mejor Tú determinas Lo que Dios Va a hacer Con tu vida Y estamos levantando Una nueva generación Que sea una generación De oración Una generación De ayuno Una generación Recta Una generación De cercanía Al Espíritu Santo Pero también Necesitamos Que esa generación Tenga los recursos Adecuados No como fruto De la manipulación De los púlpitos Sino de la convicción De lo que Dios Quiere hacer con ellos Tus hijos Merecen una vida De abundancia Fruto de la fe Que tú estás sembrando Alguien dígame Es por eso Que si fuésemos A definir Las primicias Con una frase Yo le diría Presentamos Nuestras primicias Pues sabemos Que algo más grande Va a venir Les resumo Las tres dádivas Con tres frases La ofrenda Ofrendamos Por todo Lo que de Dios Hemos recibido Diezmo Diezmamos Por todo Lo que de Dios Requerimos Y las primicias Presentamos Nuestras primicias Pues sabemos Que algo más grande Va a venir Va a venir Toda esta enseñanza De hoy comenzó Con una frase De un hombre Más rico Que Carlos Slim Quien dijo No sea sabio En su propia opinión La obediencia La obediencia A las determinaciones De Dios Son la única manera De obtener Lo que Dios Desea darte Escúchame Si tú no obedeces Lo que Dios Te dice No vas a obtener Lo que Dios Ha determinado Puedes inventarte Cuentos Puedes No lo vas a lograr No lo vas a lograr Porque Dios No puede ser burlado Y tú no eres Más grande Que Dios Si Dios dice A, B y C Haz lo que Dios Dice No te la inventes Señor tú conoces Mi corazón Aquí le metemos Una X No le meta X Como Dios dijo Y usted va seguro La iglesia cristiana En los últimos años Ha pasado De la teología De la pobreza Bajo un falso Manto de humildad Para pasar A una engañosa Prosperidad Impulsada Por hombres Aparentemente De Dios Que con su ambición Han sumido A la iglesia En más ambición Usted les va a predicar Del amor de Dios No les gusta Les va a predicar De predicar En las calles No les gusta Les va a predicar De ayudar al necesitado No les gusta Vaya dígales Que va a haber Un congreso de finanzas Se llena Pagan lo que sea No porque tengan Hambre de Dios Sino porque la ambición Les hace pagar Ellos saben Que pagan 100 dólares Y el diablo Les devuelve más Dedito así No me equivoqué No me equivoqué Dios está levantando Una nueva generación Que debe renunciar Al conformismo De la pobreza evangélica Y que debe renunciar A sí mismo Del desorden De los que desde el púlpito Nos han robado Pero así mismo No podemos renunciar A los principios Que nos da la palabra Para que nuestra generación Pueda tener mayores recursos Que nosotros Es necesario Ser fieles a Dios Yo les invito Para que con la visión Que Dios nos ha dado Construyamos una nueva generación Que ame a Jesús Que sea fiel a Jesús Que salga a las calles A predicar Sin importar El frío que esté haciendo Pero así mismo Una generación Que tenga los recursos Para construir La visión de Jesús En esta nación Cuanto desean Hoy decirle Señor Yo estoy dispuesto A enfrentar Mi año 2017 Con expectativas Financieras diferentes Ese es el objetivo De la fiesta De primicias Hacerle una propuesta A Jesús Sobre nuestra vida financiera Y yo sé Que al final De este año Tu vida tendrá cambios Porque yo veo Yo veo los procesos De Dios En muchos de ustedes Y veo algunos Que con su fidelidad Dios los promueve Veo a otros Que al no ser fieles Ellos tratan De promueverse A sí mismos No hay nada más hermoso Que tú estés confiado En que Dios Tiene una deuda contigo Con tu fidelidad Eso te asegura Paz y bendición Cuanto desean Hoy decirle Señor Yo quiero Sellar mi propuesta 2017 Para que tú me bendigas Cuanto desean Gracias por ver el video Si te fijas